Saludos, bienvenidos al tercer videotutorial de VTS En esta ocasión quiero empezar por aclarar un pequeño error que cometí en el anterior videotutorial respecto a los grupos de los vampiros Tal como comenté, los vampiros tienen grupos del 1 al 6 y tienen que ser correlativos a la hora de realizar nuestra elección de vampiros para nuestra crista Bien, pues comenté que los vampiros de las primeras ediciones que no tenían números como es aquí el caso, estos de aquí pues pertenecían a los grupos 1 y 2, no es correcto Pertenecen al grupo 2, aquellos vampiros que no tienen números que tienen un símbolo aquí, que puede variar el tipo de símbolo y que corresponde a una expansión Estos son del grupo 2 Como podemos ver aquí, hay algunos vampiros que sí tienen el grupo 2 en su descripción aquí Porque son vampiros más modernos a los que ya sí se les fue revisando y poniendo el número 2 Y luego, si el vampiro de la primera edición no tiene ningún símbolo quiere decir que es de la primera edición de VTS La edición de Yihad Como podemos ver, ¿eh? Yihad ¿Vale? Pues estos vampiros sí son del grupo 1 El grupo 1 Como Riki Riki era un vampiro que salió en el grupo 1 En Yihad Pero lo reeditaron en una edición que se llamó El Décimo Aniversario Y sí le pusieron la trasera de Vampires Pero sí salió originalmente en la primera edición Y aquí podemos ver el resto de grupos 2, 3, 4, 5 Y no tenía otro gangrel, así que metí estos vampiros Un 6 Que creo que eran los Nagarajas Si mal no recuerdo Por el simbolito Estos eran A ver si recuerdo Me parece a mí que eran Sí, Nagarajas Nagarajas Sí, sí, sí Los naranjitas son los Nagarajas Una línea de sangre menor Bastante rara Pero bueno El caso es el que nos lleva Que es un grupo 6 Como Bien Pues tras esta pequeña aclaración Vamos a Hacer una aproximación A lo que es el turno de juego Y una breve descripción De lo que es el turno de juego De cada jugador Aparte En este vídeo No vamos a centrarnos En exclusiva Sobre la fase de acciones Que es la fase 3 Pero sí vamos a verla por encima